Gilberto Pinzón Guevara invitó a la ciudadanía y a los usuarios del Hospital del Socorro a que comparen la atención prestada en la entidad con otros hospitales del país y a que conozcan la situación económica por la que se atraviesa debido al no pago de las deudas que las EPS tienen con el hospital. Los usuarios vienen al hospital a criticar y a discutir a veces los servicios, el servicio que obtienen aquí, critican y dicen que es malo, que no los atienden oportunamente, pero quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a otros servicios en otras partes del país, en otras ciudades, vemos que realmente aquí es muy fácil. Aquí nosotros nos desesperamos porque tenemos que hacer una fila, esperar un turno y creemos que es porque es negligencia el hospital, pero eso no es así. Si usted va a Bucaramanga, muchas personas lo han hecho. Entonces podemos ver que allí en Bucaramanga las citas médicas también especializadas son bastante complicadas. Cuando usted va a solicitar un servicio, por ejemplo, a la Foscial también tiene que hacer la misma escuela, esperar los turnos. Nosotros aquí en el municipio lo tenemos todo. Aquí tenemos una infraestructura física muy buena, es un hospital de tercer nivel que cuenta con personal idóneo, con equipos de alta tecnología. El principal problema que tiene la entidad es económico. Nosotros como usuarios de este hospital muchas veces desconocemos cuál es la situación económica, pero realmente es preocupante porque las EPS, las diferentes EPS que el hospital atiende aquí en el Socorro le deben aproximadamente 50 mil millones de pesos al hospital y esto no lo conocemos la gran mayoría de usuarios. A veces llegamos a exigir cosas, a exigir servicios, pero desconocemos que el hospital está haciendo un esfuerzo muy grande para poder atender a toda la población contando con los recursos que generan los mismos servicios del hospital porque las EPS no cumplen con los pagos, no cumplen con las deudas que ellos han adquirido a través del tiempo. Gracias.